¡Sigue lloviendo! Se cumplen dos semanas y las condiciones climatológicas no ceden en gran parte del territorio nacional. Aumenta a 146 el número de muertos por las lluvias. Líderes en alfabetismo. Oaxaca ocupa el nada grato primer lugar en el país con gente que no sabe leer y escribir. Pero la gente lleva seis semanas sin dar clases. Legalizar marihuana. Debate entre el expresidente Felipe Fox y el expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien rechaza la propuesta que presenta el mexicano. Tercera edad. En Jalisco, autoridades no cuentan con suficientes geriatras para cubrir la demanda de esta población. Sin ti. Recordamos esta noche al compositor mexicano Pepe Guizar a 33 años de su fallecimiento. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en este viernes. Llegamos al viernes. Gracias a Dios que es viernes. Con mucha información importante. De hecho, en esta ocasión quiero mandar un saludo a quienes nos hacen el favor de acompañarnos a través de Megacable en el estado de Oaxaca. Vámonos con información de las lluvias que siguen azotando a gran parte del territorio. La cifra de muertos por las inundaciones y lluvias provocadas por el paso de Ingrid y Manuel se incrementa a más de 146 de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación. En tanto, se prevé que siga lloviendo en estados como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit debido a un sistema de baja presión ubicado en el Océano Pacífico frente a la costa de Guerrero. Además, hay 20% de probabilidad de que se forme un ciclón tropical en las próximas 48 horas en el Pacífico. Esto según un comunicado de la Comisión Nacional del Agua. Y desafortunadamente, los días lluviosos van a continuar en algunos estados del país. El Servicio Meteorológico Nacional da a conocer que un sistema de baja presión se ubica frente a las costas de Michoacán. Por ello, se pronuncian fuertes lluvias e intensas en Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Guerrero. Este fenómeno climatológico está en este momento a 195 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima y se desplaza hacia el oeste con probabilidades de desarrollarse en ciclón tropical. Y tras las lluvias que se registraron anoche apenas en el puerto de Acapulco, Guerrero, algunas colonias de ese puerto volvieron a inundarse y se decretó la suspensión de clases. Esas imágenes que usted ve son de hoy por la mañana allá en la costera de Acapulco. Las colonias mayormente afectadas son Colosio, Renacimiento, Llano Largo y Viveristas. En esta última fueron desalojadas decenas de personas, las cuales fueron llevadas a una escuela. Protección Civil de Guerrero alerta que durante las próximas horas continuarán las lluvias en la mayoría de los municipios del estado y recomiendo a la población extremar precauciones para evitar contingencias. Después de lo ocurrido en Guerrero y en Jalisco ya toman sus providencias. En Puerto Vallarta autoridades desalojaron a un centenar de personas de las colonias Playa Grande, San Esteban y de la zona de Ixtapa debido a que las intensas lluvias ocasionaron el crecimiento de ríos y arroyos. En mal tiempo se me paralizó al puerto y ha ocasionado que decenas de viviendas se inunden y algunos vehículos quedaron varados en la vía pública. Autoridades estatales mantienen estrecha vigilancia en la carretera de Puerto Vallarta a cabo corrientes debido a los derrumbes que se han presentado en ese lugar. La Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de desastre natural para el municipio de Parral en Chihuahua afectado por las fuertes lluvias. En Nayarit declaró la emergencia para los municipios de San Blas, Santiago, Ixtcuintla y Tecuala y de igual manera para los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas en territorio de Quintana Roo. Gobernación indicó que con estas declaratorias se activan los recursos del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, para que cada estado atienda a su población. En más de estas lluvias incesantes continúa el envío de víveres a las comunidades más devastadas por el fenómeno meteorológico Manuel. Ahora la Comisión de Derechos Humanos aquí en la capital se une a la noble causa. 20 toneladas de víveres van en camino hacia la comunidad de Tlapa en Guerrero. La distribución de los víveres en la comunidad de Tlapa estará a cargo del Grupo Pro Derechos Humanos Tlachinoyán. Una parte del acopio irá a la Cruz Roja para que llegue a otros lugares afectados. Pero vamos a mantener la intención de enviar por lo menos una buena cantidad de este acopio a la montaña de Guerrero. Unas 100 toneladas de pollo y huevo van a ser repartidas a las familias damnificadas que están en las zonas devastadas por las lluvias en diferentes partes del país, tras el paso de los ciclones Ingrid y Manuel que ya se volvieron famosos. Habicultores nacionales a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Zagarpa realizaron esta donación la cual el ejército mexicano ya reparte entre las familias afectadas. Tenemos que ser cautelosos de vigilar que nadie medre con el dolor ajeno, humano, que no se encarezcan los productos alimenticios, que el abasto de los alimentos esté fluyendo a las zonas devastadas, pero también que no falte el abasto en el mercado nacional, en los centros de mayor consumo, el centro de abasto de la Ciudad de México, por ejemplo, porque esto implicaría distorsiones de precios que hasta este momento son injustificados. En Querétaro, Canasintra entregó víveres a la Cruz Roja Mexicana para las zonas más afectadas por estos recientes fenómenos naturales. Canasintra, cumpliendo con su compromiso con la sociedad mexicana, realizó un dotativo de víveres a la Cruz Roja Mexicana Delegación Querétaro, los cuales serán trasladados a las zonas más afectadas por Ingrid y Manuel. Entonces, pues dos camionetitas las llenamos con víveres, y fíjate que lo que más me da gusto es ver aquí la actividad y la, y la, ¿cómo se llama?, y la generosidad de la gente, ¿verdad? Entró ahorita una señora con su hijito y todo, ¡qué padre! ¡Qué padre! Y en general nosotros en Canasintra tuvimos buena respuesta. En la Junta de Consejo acordamos que por empresa íbamos a aportar mínimo 5 mil pesos. Y sí, qué bueno que hubo respuesta, qué bueno que hay sensibilidad. Por su parte, Susana Briseño Quintanar, subdelegada de la Cruz Roja Mexicana, agradeció la respuesta de la sociedad queretana a través de las cámaras empresariales y asociaciones civiles. Muy bien, muy contentos. Hoy va a salir otro tráiler, apenas nos van a informar a qué parte del país se va este tráiler. Ayer salieron 18 toneladas más para la sierra, y pues muy contentos con la respuesta de los queretanos para nuestros otros hermanos de la República Mexicana. De manera independiente se recibió un donativo de extractores de agua, plantas de luz y estufas de gasolina. Así, continuarán abiertos los centros de acopio. Alejandrina López, Querétaro, Visión 10 Noticias. En Chiapas, el gobernador Manuel Velasco ha repartido víveres a los damnificados en distintas comunidades. Luego de encabezar un recorrido por diversas comunidades del municipio de Sintalapa, el gobernador Manuel Velasco distribuyó ayuda humanitaria a los damnificados de manera directa y en sus comunidades para evitar abusos y cerrarle el paso a los intermediarios. Desde la comunidad de San Carlos, en el municipio de Sintalapa, Velasco Cuello supervisó el restablecimiento de los caminos dañados por las lluvias y afirmó que se realiza un censo para conocer las afectaciones que tuvieron en pérdidas materiales. El mandaterio chiapaneco constató las acciones que se llevan a cabo luego de la destrucción del puente que la comunicaba con otros puntos del municipio, que también fueron afectados por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel. La ayuda que estamos entregando se les entrega mano a mano porque queremos que realmente se le ayude a las personas que fueron damnificadas por estas lluvias torrenciales. Junto con el presidente municipal, con los miembros del gobierno del estado, con el secretario de infraestructura y con los delegados federales en representación del gobierno federal, también estamos haciendo el recorrido para cuantificar los daños materiales. Las localidades que recibieron apoyos como paquetes de despensas, botas e impermeables en el municipio de Sintalapa son Tehuacán, Betel, Coyoacán, Pensil, Ranchería San Carlos, Ejido Roberto Barrios. Finalmente Velasco Cuello puntualizó que su gobierno continuará fortaleciendo las medidas de prevención y protección civil para salvar y guardar la vida e integridad física de todas y todos los chiapanecos. Para Meganoticias, Angélica Trinidad. Y mucho cuidado ahora porque a raíz de que ocho personas se enfermaron ya de cólera en el estado de Hidalgo y una de ellas perdió la vida, la Secretaría de Salud desplegó un operativo de vigilancia permanente en todo el país por lo que las unidades médicas de prevención epidemiológica se encuentran atentas para detectar nuevos casos de la enfermedad y notificarlos a las autoridades. Ahí, en Hidalgo, autoridades de salud indican que tienen un promedio de 2.500 casos de enfermedades diarreicas de las cuales 2% son analizadas para rastrear la enfermedad. Como usted recuerda, la última epidemia que se registró aquí en nuestro país fue en los años 90. Profesores integrantes del Consejo Magisterial Veracruzano firmaron una minuta de acuerdo para regresar a clases el próximo lunes 30 de septiembre. Luego de una mesa de trabajo propuesta por el gobernador Javier Duarte, legisladores y gobierno del estado establecieron con los docentes que no se ejercerá ninguna sanción de carácter laboral, administrativa y política por las movilizaciones realizadas y que su permanencia en el sistema educativo y sus derechos laborales están garantizados. En tanto, la Secretaría de Educación de Veracruz se comprometió a emitir una circular confirmando la no sanción a los trabajadores de la educación. También en Veracruz, cientos de profesores protestaron a las afueras de la Secretaría de Educación por el acuerdo firmado entre la legislatura local y un grupo de dirigentes magisteriales. Maestros de la zona norte desconocen el acuerdo firmado a nivel estatal el pasado jueves, donde se anunció que las clases se retomarían el próximo lunes 30 de septiembre. En voz del profesor Quirino Lara Hernández, los miles de docentes que marcharon este día por el boulevard de Tuxpan fueron enfáticos al decir que el movimiento sigue, por lo que aún no hay fecha para que retornen a clases. Desmentimos esa minuta, es falsa, desde luego es falsa porque no tiene el sustento del movimiento. Nosotros como parte de esto estamos firmes. De nueva cuenta los maestros marcharon, pero esta vez acompañados de docentes del estado de Oaxaca. En entrevista, Roberto de la Cruz Jiménez, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, advirtió que continuarían en la lucha a pesar de que ya se les detuvo el pago de sus salarios, así como de las represiones en su contra. Para nosotros no pasa absolutamente nada con el hecho de que nos hayan detenido nuestros salarios. No cobramos dos quincenas, van por la tercera. Creen que con eso nos van a hacer retroceder. Creen que con la represión del día 13 de septiembre nos iban a asustar. Nosotros nos reímos de eso. En los que menos pensó el gobierno federal es en los padres de familia, es en los niños y es en los maestros. Y únicamente esa reforma está hecha por los empresarios para hacer un negocio. Los integrantes de la Coordinadora consideraron que lo planteado en la reforma educativa no corresponde a lo que se quiere vender a los padres de familia, haciendo alusión una vez más que son los medios de comunicación quienes pretenden satanizar su movimiento. Cintia Trinidad, Meganoticias. Por lo pronto les ha salido barato a los profes allá en Veracruz, a quienes ya después de este acuerdo entre legisladores y dirigentes del Magisterio, pues se quedaron en que no habrá ningún descuento, no habrá tampoco menoscabo a sus derechos laborales, después de que andaban por acá de paseo en la capital de la República. Y es que, pues en muchos casos, ni siquiera sabían que eran los que estaban peleando. Lo que sí es un hecho es que ha sido aprobada ya la reforma y sus tres leyes complementarias, la reforma educativa. Y donde sí comienzan los castigos ya al Magisterio Faltista, es por parte de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, que a 32.190 maestros va a afectar. Estos son de niveles básico y de educación primaria del Distrito Federal. Serán sancionados directamente a sus salarios debido a las inasistencias del periodo del 21 de agosto al 19 de septiembre. La Secretaría de Educación Pública, a través de un comunicado, asegura que el monto por las sanciones llega a más de 19 millones de pesos. Precisamente sobre esta sanción a los profesores faltistas del Distrito Federal es la pregunta de esta noche en nuestro espacio de Facebook. Por otro lado, mientras Oaxaca ocupa ya el primer lugar de analfabetismo a nivel nacional, se da a conocer la complicidad entre el gobierno de ese estado y la propia CENTE. Mucho se ha hablado del grave daño que se está ocasionando a la educación de miles de niños y niñas tras la lucha del Magisterio contra el gobierno federal, que cuando menos en este 2013 tiene ya mes y medio. Oaxaca ocupa el primer lugar de analfabetismo a nivel nacional y el 54.2% de la población mayor de 15 años padece algún grado de rezago educativo. Sin embargo, hoy mismo comenzó a circular por diferentes medios la complicidad que ha existido entre el actual gobierno del estado y la CENTE, y es que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca en 2011 pagó ilegalmente $119.035.125 a 191 maestros por diferentes conceptos no autorizados, financió sueldos de profesores que ocupaban cargos de elección popular en el estado, que laboraban en escuelas clausuradas y a otros que nunca pudo localizar, reveló la más reciente revisión a su gasto correspondiente a ese año la Auditoría Superior de la Federación. El informe especifica asimismo que se destinaron 3.296 pagos a 116 trabajadores con algún cargo de elección popular, como presidentes municipales, diputados locales o regidores. La suma de los pagos fue de $16.548.446. Pero aún hay más, otros $12.383.100 a 8 docentes que cobraban sin dar clases y a 39 trabajadores adscritos a un centro de trabajo, detectó la Auditoría. Hasta el momento la dependencia a cargo de Manuel Antonio Iturribarría, actual titular del YEPO, se mantiene en un hermetismo total, mientras los maestros siguen en un plantón indefinido y los padres de familia y sociedad en general con un hartazgo total de esta situación. Meganoticias, Mario Barajas. No sólo el Consejo Coordinador Empresarial está en contra de la reforma hacendaria que propone el presidente Enrique Peña Nieto. La CONCAMIL hace un frente común para que no pase el impuesto verde. Industriales del país se niegan a pagar el impuesto verde que propone el gobierno federal en su reforma hacendaria. Un gravamen de 70 pesos por tonelada de dióxido de carbono emitida. El principal emisor de dióxido de carbono es lo que más produce es la generación de energía eléctrica. Entonces quiere decir que el principal contribuyente para este impuesto pudiera ser Comisión Federal de Electricidad. Y nos preocupa porque esto se podría ver reflejado en los recibos de luz. La CONCAMIL, que agrupa a casi 50 cámaras, entre estas la de autotransporte, fabricantes de envases metálicos, la industria acerillera, industriales de la leche, entre otras, señalan que en otros países a los industriales que cuidan el medio ambiente se les incentiva con la deducción de otros impuestos. ¿Qué estamos pidiendo? Pidiendo temporalidad a que la reforma energética sea aprobada, la cual apoyamos y seguiremos impulsando, sea aprobada y que esta reforma energética empiece a dar frutos para que como mexicanos y como industriales tengamos primero que nada combustibles de mucho mayor calidad. Podamos tener certeza de largo plazo en el abasto de gas natural. Otro tema que incomoda a los industriales es el IVA, la vivienda de interés popular y de interés medio. Piden que se elimine para no detener la industria que es la que más empleo genera en el país. El presidente de la CONCAMIL habló en el marco del World Business Forum en el centro Fox. Desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, con imágenes de Paulo Calderón y Elías Carlos. Para TDCN, Mari Carmen Wister. Y precisamente allá en Guanajuato, en San Francisco del Rincón, el expresidente Vicente Fox le hace una recomendación al presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que no se deje presionar por las izquierdas. Que no se deje presionar al presidente Enrique Peña Nieto por los partidos políticos que están en desacuerdo con su propuesta de reforma energética, dice el expresidente Vicente Fox. Si lo atamos con la reforma fiscal, en tanto cuanto la reforma fiscal se ve obligada a ser más limitada, como tal parece que está haciéndolo por presiones equivocadas de la izquierda y del PRD, más urgente es la necesidad de avanzar en el tema del petróleo, porque de otra manera nos vamos a quedar como el perro de las dos tortas, sin ingresos fiscales y sin ingresos de petróleo. El guanajuatense dio su respaldo a la propuesta de reforma al artículo 27 y 28 constitucional. Muy bienvenida, muy urgente, muy indispensable, es la salida de la recuperación de Pemex como empresa y de México como beneficiario del petróleo que existe en el subsuelo. Es, como ya señalé, una reforma que no puede esperar más. Con él coincidió el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y es que su país se encuentra en un proceso de cambios al sector energético. Si no logramos bajar esas tarifas para el desarrollo industrial y para las inversiones que puedan llegar a nuestros países, nos vamos a ir quedando atrasados y va a ir creciendo esta brecha con otros países que tienen energía no solo más limpia, sino más barata. El presidente de Guatemala explicó cómo logrará reducir las tarifas de electricidad en menos de dos años. Vamos a lograr que en el 2015 haya esa rebaja porque entran en vigencia una serie de hidroeléctricas que ya fueron concesionadas, que tienen su contrato establecido con una tarifa que es entre el 25 y el 30% más barata y que entran a funcionar en el 2015. Otto Pérez Molina estuvo en México para participar en el World Business Forum que reúne a 10 expresidentes de Latinoamérica. Desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, con imágenes de Paulo Calderón, Elías Carlos, para TDCN, Mari Carmen Wister. Y vámonos ahora con la pregunta de esta noche, ya le comentaba yo, tiene que ver con lo decidido por educación pública en el Distrito Federal y es aplicar descuentos a los profesores faltistas. Usted la ve en su pantalla. ¿Está usted de acuerdo? ¿Se debería generalizar en todo el país el descuento que aplicó esta quincena de educación pública a los profesores faltistas del Distrito Federal? Enrique dice, sin duda. Andrea, claro, totalmente de acuerdo. Germán González, sería lo justo y también ojalá que se aplique para todos los políticos que presentan el mismo ausentismo, dice Germán. José Pedro, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, porque ellos luchan por su trabajo contra esta nueva reforma. A cualquiera que le toquen sus fibras más finas, brincarían como ellos lo hacen. Guillermo Flores, sí, saludos. Señor Félix, solo defienden sus privilegios sindicales. José Gerardo, por supuesto que sí, que les descuenten a todos los maestros de México para que se eduquen, dice, y aprendan a no faltar a la escuela. Karen Gómez, sí, pero le tienen miedo a los maestros. Rosario, yo trabajo como profesora en el Edomex. No defiendo a esos que se dicen maestros y le han hecho la vida imposible a medio México, pero sería descuento principalmente a los legisladores. Luisa, totalmente de acuerdo contigo, Rosario, porque los diputados gozando de tales sueldos no cumplen. A ellos sí no les descuentan nada. Claudia, pero también a los diputados y senadores que se duermen en las sesiones o faltan a la hora de tomar decisiones importantes, a los que ni siquiera leen las iniciativas y que se les paga una evaluación, que si no pasan, que los destituyan. Francisco Javier, sí, como todos los empleados faltan, se les descuenta su día. Paloma, sí, dice, sí, nada más. Claudia, aplausos. Peque, pero por supuesto. Por supuesto, Verónica Flores, no hay que generalizar a todo el país, solo a los faltistas. Bueno, muchas gracias. Tenemos más respuestas que agradezco como todas las noches. Gracias por su participación a través de Facebook aquí en territorio. Vámonos con esta imagen que tenemos para usted. Se trata de una ceremonia muy solemne allá en Rusia. Está todo mundo serio hasta que de repente alguien les avisa aguas, 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 porque se cayó un árbol y pudo haberse caído sobre ellos. Vea usted nada más de la que se salvaron por un pelito, como dicen por ahí. Ahí ve usted el momento en que les avisan, ruski, ruski, movilizándose porque ahí viene el árbol. No se vaya porque a nuestro regreso se registra una explosión en una tortería de Cuautla, Morelos, y además cae el asesino confeso del diputado del PRD en Michoacán. Regresamos con más información aquí en territorio y es que lamentablemente cuatro personas resultaron lesionadas, tres de ellas estudiantes de la Universidad Latina al explotar un tanque de gas LP en un negocio de tortas que está sobre la carretera a México, Oaxaca, en la ciudad de Cuautla, Morelos. La policía municipal confirmó que el hecho ocurrió por ahí de las 10 de la mañana de hoy cuando la tortería estaba cerrada. Al momento del estallido se voló todo lo que había al interior de este negocio en un radio de 30 metros. E incluso la universidad quedó con algunos ventanales rotos. Se sabe que el cuarto herido es un chofer. Se desconoce hasta ahora cuál fue la causa que produjo esta explosión por la cual tuvo que cerrarse el tránsito vehicular en la carretera federal. Vea usted las imágenes, el alcance de la destrucción y todo por el estallido en una tortería. Hablando de este tipo de fenómenos, allá en Colombia se registró una detonación de grandes proporciones que dejó al menos nueve personas heridas y dos desaparecidas. Vea usted nada más estas imágenes las cuales dan cuenta del fuego. Primero la columna de humo que se extiende hacia arriba como hongo y después el fuego y los daños ocasionados cerca de donde están tomándose estas imágenes. Esto ocurrió a las 3 de la tarde de hoy viernes en la polvorería Hoffman ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Medellín. Los empleados narran que estaban empacando las chispas para vender en diciembre cuando escucharon los gritos para que salieran corrido. Vea usted nada más. Hasta acá se escucha, hasta donde se está tomando la imagen, se escucha el estallido de algunos vidrios. Esto que acabamos de ver, se lo reitero, fue en Colombia, muy cerca de Medellín. En otros asuntos, acá en México, el ex gobernador de Coahuila, Jorge Torres, dijo que va a demostrar su inocencia ante la acusación del gobierno de Estados Unidos, que por cierto, acá no, acá no los han tocado, pero allá en los Estados Unidos lo acusan de haber lavado millones de dólares en bancos de aquel país. A través de un comunicado, el ex gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, rechazó categórico que los 2.7 millones de dólares que se encuentran en un fondo en Bermuda tengan orígenes ilícitos. Aseguró que la cuenta bancaria que el gobierno de Estados Unidos busca decomisarle tiene origen lícito y dijo que demostrará su inocencia y la licitud de los recursos que son patrimonio de su familia y producto de una vida de trabajo. Por su parte, en una tibia respuesta, el Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, Homero Ramos Gloria, aseguró que no actuará hasta que el gobierno de Estados Unidos lo solicite. Nosotros abrimos un acta circunstanciada en relación a lo que aparece en un medio de comunicación estadounidense, pero no tenemos ningún comunicado oficial que nos solicite algún informe o realizar alguna diligencia al respecto. Abrimos el acta circunstanciada por si se llega a utilizar como medio funcional para poder en su momento procesar lo oportuno a hacer las diligencias que nos competen. El Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que ese dinero fue transferido a Bermuda a través de cuentas bancarias en Texas y es producto de un desvío de recursos públicos cuando Torres era secretario de finanzas de Coahuila. Torres aseguró que su abogado, el tejano Tony Canales, ya trabaja para esclarecer la acusación. Rafael Pavón, Mega Noticias. Y es que por lo que usted ve, son los estadounidenses los que se han dado cuenta de este desfalco, de este enjuague, de esta manipulación de capitales a través de las Bermudas y de bancos texanos, pero en Coahuila los encargados de ese tema dicen no saber nada. Ya si nos avisan, dicen ellos, será otra cosa. Y es que lo que pasa, como usted bien sabe, es que en Coahuila, como en muchos estados de la República, si algo sobra es el dinero, pero el dinero de los contribuyentes. Entonces, cambiando de tema, difieren el expresidente colombiano Álvaro Uribe y el expresidente mexicano Vicente Fox en torno a la despenalización de la marihuana. Veamos esto. Expresidentes debaten sobre la despenalización y uso de la marihuana. Álvaro Uribe, dos veces presidente de Colombia, se manifestó en contra. Lo hizo en el marco del World Business Forum en el Centro Fox, evento donde el anfitrión es quien recién abrió el debate en México. Primero, la droga no genera libertad, sino que esclaviza al ser humano porque lo aliena. No le da el beneficio de la libertad, sino que al esclavizarlo lo convierte en peligroso para el prójimo. Creo que el tema no es criminalizar al consumidor ni legalizar la droga. El exalcalde de Medellín, una de las principales ciudades con más índices de violencia y presencia del narco, dijo que quienes venden droga, sin duda, deben ir a la cárcel. Al consumidor y al adicto, hospital, nunca cárcel, siempre rehabilitación. A la sociedad, políticas educativas, de salud pública y de prevención. Pero al narcotraficante y al distribuidor, cárcel, severamente. El expresidente de México dijo que esa es la única diferencia que tiene con su invitado. Muy respetable, pero yo pienso que equivocada de acuerdo a los tiempos. Yo creo que el camino es hacia la legalización. Fox Quesada insistió en que México está preparado, no solo para el debate, sino para poner en marcha la despenalización de la cannabis. Yo pienso que la libertad va antes de lo que lo afectaría en el caso hipotético, la droga. La libertad con la que fuimos creados todos nos permite resolver con responsabilidad lo que nos es bueno y lo que nos es malo. El que nunca nos va a resolver ese problema es el gobierno, el Estado. El gobierno y el Estado no tienen ningún derecho en intervenir en la conciencia nuestra, en nuestros propios hábitos. Desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, con imágenes de Paulo Calderón y Elías Carlos, para TBCN, Mari Carmen Wister. Más tarde, el expresidente Vicente Fox habló sobre su sucesor, Felipe Calderón. Dijo que su gobierno fue un fracaso en materia de seguridad y que las consecuencias aún las seguimos pagando los mexicanos. Y ahí está la evidencia del fracaso total de la guerra contra las drogas que convocó el presidente Nixon. Ahí está el fracaso total de la guerra contra el crimen que provocó el presidente Calderón y no logró más que más muertos y muertos, más sangre, más violencia, que terminó en una carnicería, que todavía no acaba. Entonces, yo pienso que se debe respetar la libertad de cada persona para que decida sobre su propio cuerpo. El tema de la legalización de la marihuana ha levantado ámpula en los sectores políticos, económicos y de salud. Ahora, asociaciones civiles dan su postura acerca de este tema. Proponen utilizar programas preventivos. Proponemos al Estado, a las escuelas y a los empresarios un mayor énfasis y apoyo a los programas de prevención del consumo del tabaco, abuso del alcohol y uso de sustancias en las escuelas y empresas del país, tanto públicas como particulares. Aseguran que los debates organizados por el gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no ayudan para acabar con el problema que ocasiona el consumo de la cannabis. Un debate, debate entre quienes, porque los que estamos de este lado, viviendo la problemática de las adicciones y buscando México mejor y más sano, simplemente nadie nos ha preguntado. Exfuncionarios federales, así como intelectuales, aseguran que México debe dar el siguiente paso y aumentar las dosis permitidas para el consumo personal de la marihuana. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Quiero comentarle que la Presidencia de la República ha anunciado para esta noche, no precisa la hora, un mensaje por parte del presidente Enrique Peña Nieto. En cuanto suceda, si esto ocurre dentro del espacio de territorio, daremos paso al mensaje. Mientras tanto, continuamos con la información. En Sinapecuaro, en Michoacán, arrestaron a uno de los presuntos asesinos del diputado Osvaldo Esquivel Lucatero. El implicado confesó su participación en el homicidio del legislador. Esto ocurrió el 11 de septiembre pasado. Explicó que junto con otros cómplices, ubicaron el vehículo donde viajaba Esquivel, lo obligaron a bajar del auto y a tirarse boca abajo sobre el pavimento, para después matarlo con un machete. Esta persona fue detenida en días pasados por elementos de la Policía Municipal de Sinapecuaro. Al ser cuestionado sobre eventos delictivos en los que hubiera participado, requiere a estos elementos de la Policía Municipal, y que aparecen en estos eventos que son materia de investigación en relación a domicilio del diputado Osvaldo Esquivel. Se cumplen ahora ocho días desde que apareció en redes sociales el levantamiento en la colonia Narvarte, de la capital del país, de un ciudadano al parecer de origen colombiano, por un comando que aparentemente vestía uniformes de la Policía Capitalina. La Comisión de Derechos Humanos investiga ya sobre este nuevo hecho, donde la Procuraduría del Distrito Federal, pues hasta ahora no tiene pistas claras. Poder establecerse efectivamente participación de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, a eso está orientada la investigación, pues de ser el caso ya se los informaremos, y por supuesto vendrá entonces una recomendación. Pero creo que desde el punto de vista sociológico, pues la presencia de grupos que actúan concertadamente puede ser un indicador de que efectivamente esto ocurre así desde hace mucho tiempo en la ciudad. Bueno, y en Jalisco, diputados panistas exponen las deficiencias con las que trabajan los policías municipales. A pesar de que por ley, las corporaciones policíacas deben otorgar un seguro de vida a sus elementos, en 74 municipios de Jalisco, no se cuenta con esta prestación. El día de ayer yo recibí a 13 comandantes, 13 comisarios de la zona Valles, de distintos municipios, y los 13 por iniciativa propia vinieron a platicar conmigo, vinieron a platicar, a exponerme el hecho de que se sienten ellos desamparados, no cuentan con armamento, ahora sí con el cual puedan sentirse ellos seguros para poder estar cuidando a la ciudadanía, no cuentan con vehículos. De los 125 municipios, solo 11 otorgan todas las prestaciones de ley, 10 no informaron sobre si se otorgan prestaciones, y 8 reconocieron que no dan seguridad social. No les dan seguro de vida, no les dan seguro social, no les dan seguro popular, prácticamente los tienen trabajando de a gratis. Además de que los policías ni siquiera cuentan con elementos en uniformes, equipamiento y armamento, para responder de manera adecuada a las demandas de la población. Gabriela González, Central Noticias. Y en Jalisco también autoridades del Hospital Civil dicen que no cuentan con suficientes geriatras para cubrir la demanda de la población de la tercera edad. El número de adultos mayores en México sigue incrementando. En el último conteo del Inegi, el 10.3% de los habitantes del país eran mayores de 60 años, lo que indica que hay alrededor de 11 millones de ancianos. En Jalisco también más o menos llevamos la misma proporción, cerca del 10%, son mayores de 60 años, tenemos como una población de cerca de 700 mil ancianos en el estado de Jalisco. Los principales problemas de salud que enfrenta un adulto mayor son las enfermedades crónico-degenerativas y los síndromes geriátricos, pero uno de los grandes problemas es que no hay suficientes especialistas para cubrir la demanda de la población. En el servicio de geriatría habemos cuatro geriatras y en el estado hay 36 geriatras. Para que las personas lleguen a la tercera edad con una vida de calidad, hay que mejorar los hábitos alimenticios, contar con una rutina de actividad física y sobre todo acudir al médico periódicamente para detectar cualquier enfermedad de manera oportuna. Aria René Vidaurri, Central Noticias. Bueno y lo que sí es una buena noticia es que alumnos pequeñitos de quinto y sexto grados de primaria de solo tres estados, pero bueno, algo es algo, de tres estados del país van a ser beneficiados por tablets electrónicas que va a ofrecer la Secretaría de Educación Pública. Veamos cuáles son. El delegado federal en Querétaro de la Secretaría de Educación Pública, CEP, Jaime García Alcocer, anticipó que podría ser la próxima semana cuando la federación determine cuántos alumnos y qué escuelas serán beneficiadas con el programa piloto de tablets. En entrevista indicó que en primera instancia serán favorecidos los alumnos de quinto y sexto de primaria de aquellas escuelas que se encuentran en zonas de mayor marginación en los estados de Morelos, Guanajuato y Querétaro. Una vez que ya tengan terminado el esquema, creo que ya están por terminarlo, nos empezarán a decir en qué condiciones se va a hacer la entrega, son para jóvenes de quinto y sexto de primaria, saber por qué escuelas van a iniciar, cuántas tablets se proporcionarán para el estado de Querétaro, esto nos lo darán a conocer seguramente a finales de la siguiente semana. Así mismo apuntó que también están definiendo las empresas que financiarán las tablets para las escuelas primarias, mismas que son elegidas de acuerdo a las zonas que determinaron con mayor necesidad en la entidad, aunque con la condición de que tengan conectividad y seguridad para guardar los equipos. García Alcocer no se arriesgó a pronosticar que las tablets llegarán para el siguiente ciclo escolar, pues prefirió esperar las determinaciones desde la federación. Con imágenes de Hugo Ferregrino informó para Meganoticias, Rafael Camacho. Vámonos ahora sin mayor preámbulo al mensaje que está dando parte del gabinete y el propio presidente de la república allá en Acapulco. Emergencia, muchos de estos pasaron al siguiente escalado. Del sector salud, reportado por la secretaria, es que no tenemos ningún reporte de epidemia y que sigue haciendo un llamado desde la secretaría y de su gobierno para prevenir enfermedades. Fundamentalmente tomando, tomar agua, potable por supuesto, alimentos cocidos, fritos y si hay algún síntoma rápidamente acudir a la clínica, al hospital, al médico. Lamentablemente, dar la cifra de personas fallecidas, hoy por la mañana teníamos 146, una más que se ha agregado en el estado de Oaxaca, nos llevan a 147. Decirle de el número de personas evacuadas, llegamos a casi 60 mil. Hoy en albergues están poco más de 29 mil, con los 1.800 centros de acopio que también usted dio a conocer el día de ayer, en 1865, en todo el país. Por otro lado, bueno, tenemos la relación por estado, por municipio, de todas las afectaciones. Solo yo cerraría en lo que se refiere al informe de la Comisión Federal de Electricidad. Prácticamente se ha restablecido el sistema de energía en todo el país, casi estamos al 100%, 99.68. Comentarle que, por último, decirle que estamos en alerta y cumpliendo las instrucciones que seguramente usted comentara respecto a los estados que tienen municipios, zonas, comunidades en riesgo en este momento, por la avenida Todavienda de Agua en muchos de estos lugares. Eso sería cuanto en un resumen, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Quisiera pedirle al director de la Comisión Nacional del Agua nos hiciera una presentación primero de cuáles son las previsiones climáticas que se tienen para los próximos días. Quisiera también presentarnos un balance y sobre todo un diagnóstico de lo que ha ocurrido de manera muy particular en el estado de Guerrero, que insisto, ha sido la entidad con mayores afectaciones. Y qué trabajos está realizando ya el gobierno de la República a través de la Comisión Nacional del Agua precisamente para restablecer condiciones de anormalidad. y los trabajos que se tendrán que realizar en todavía los siguientes días para asegurar una condición de mayor seguridad para la población en la eventualidad de tener lluvias intensas. Con su permiso, señor presidente. Voy a seguir una presentación muy breve que aborda muchos temas. Primero comentarles que en el tema meteorológico, para ser muy claros, tenemos todavía la perturbación 92E bordeando las costas del Pacífico de nuestro litoral. Actualmente se encuentra en inmediaciones de Michoacán y Colima y seguirá avanzando paralelo a la costa, aunque en las próximas horas se abrirá hacia el mar, por lo que seguimos manteniendo alerta en los estados desde Colima hasta Sinaloa y también en la Baja California Sur de lluvias derivadas de esta entrada de humedad. Y también el frente frío número 3 entrando por la parte norte del país que también traerá lluvias y humedad entrando por el Golfo para los estados del centro, por lo que hay que mantenernos muy atentos. Señor presidente, rápidamente iniciaré esta presentación de los trabajos que estamos realizando en las diferentes materias. Primero comentarle que, por supuesto, más adelante le tendré detalles de este informe que están presentando autoridades federales allí en Acapulco. Veíamos, por supuesto, al presidente de la República, al secretario de Gobernación, que en su momento hicieron uso de la palabra. Estaba el secretario de Marina, estaba el gobernador Guerrero, también el secretario de la Defensa Nacional. Y al último escuchamos al titular de la Conagua, a David Korenfeld, hablando de este fenómeno que ya informábamos nosotros al principio del territorio. Es decir, un sistema de baja presión que trae mucha humedad, trae lluvias sobre el Pacífico Mexicano, afectando sobre todo, y lo reitero, por si usted nos está sintonizando ahora, a estados como Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, hasta Sinaloa. Así es de que muy pendientes en aquella zona. Ya decía Korenfeld, es un fenómeno que se está abriendo hacia el oeste, hacia el mar Pacífico, hacia el Océano Pacífico, pero lo que sí es que va a seguir trayendo humedad a todos estos estados que ya le mencionaba yo, y que le repito, son del Pacífico Medio de nuestro país. En otros asuntos, la Embajada China en México abre sus puertas a invitados especiales para festejar el 64 aniversario de la Fundación de la República Popular China, un evento que en su momento tuvo como padre a Mao Zedong. La Embajada de China en México está de manteles largos para conmemorar el 64 aniversario de la Fundación de la República Popular China. El excelentísimo embajador, junto con su esposa, recibieron a representantes de otras embajadas en el país, mandos del ejército mexicano y ciudadanos chinos radicados en México. La cooperación entre China y México ahora se extiende a todos los terrenos y alcanza un nuevo nivel de altura. Ambos países tendrán intercambios comerciales y en otros rubros. Como comercio, inversión, infraestructura, energía, agricultura, turismo, educación, tecnología, en todos los terrenos podemos hacer muchas cosas. Al terminar su discurso, el embajador envió a través de las cámaras de TBC Noticias un mensaje solidario a los estados que fueron azotados por las tormentas Ingrid y Manuel. Espero que se recupere lo más pronto posible el pueblo mexicano de esas calamidades naturales. El primero de octubre de 1949 se funda la República Popular China y actualmente el gigante del oriente es la segunda economía del mundo. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Las ideologías radicales impiden el desarrollo de una nación, asegura el expresidente Vicente Fox, al hablar ante 10 exmandatarios de Latinoamérica y 400 empresarios de todo el continente. Hoy el presidente Peña tuvo que darle la vuelta a todo porque el bloqueo permanente de este conflicto entre ideologías, de este conflicto entre poderes públicos ha impedido que esta nación pueda tomar las decisiones que le urgen en materia de energía, en materia de reforma fiscal, en materia de reforma educativa. Ya no podemos perder más tiempo en discusiones estériles, tenemos que avanzar y resolver las cosas con realismo y con velocidad. Para explicar lo mejor, se remontó a la época en que gobernó el expresidente Hugo Chávez. Dijo que su gobierno fue una gran limitante para el fortalecimiento competitivo de la industria latinoamericana. Empezó el bloqueo a través de las ideologías, de la nostalgia del pasado, de aquellos que más destruyen, que construyen, y se echó por tierra ese acuerdo continental. Alguien que ya está en el cielo, ojalá y Dios lo haya perdonado, fue el que se encargó en 18 meses de acabar con ese sueño latinoamericano. Quien hablaba del sueño bolivariano fue quien destruyó el sueño de la unidad. Los expresidentes compartieron aprendizaje y experiencias exitosas aplicadas para el fortalecimiento y desarrollo de la industria. Hablaron en distintos coloquios y ofrecieron conferencias magistrales en el ámbito educativo, económico y social. Y de paso, contaron algunas experiencias de cuando se está en la silla grande que provocaron que este encuentro fuera ameno. De manera de broma, el presidente Sanper, la última vez que estuvo en Guatemala, nos decía que lo mejor para un presidente es ser expresidente. Y que lo mejor sería ser expresidente sin haber pasado por la presidencia. El World Business Forum concluyó con éxito. De acuerdo con los organizadores, pues dicen, se cumplieron las expectativas que se fijaron el año pasado en Panamá. Se acordó que la próxima edición de este foro, la cuarta, será en Guatemala. Desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, con imágenes de Pablo Calderón, Elías Carlos, para TVCN, Mari Carmen Wister. Ya que estamos en estos temas del dinero, en estos temas económicos, le doy a conocer que el dólar en este viernes cierra en los 13 pesos con 36 centavos y que lamentablemente la bolsa termina hacia la baja hoy 1.03% de retroceso. Vámonos con los detalles. La bolsa mexicana de valores cerró la semana con una tendencia negativa al cerrar con una pérdida de 1.03%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 40.903.65 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 35 centavos y se compró en 12 pesos con 75 centavos. El euro se vendió en 18 pesos con un centavo y se compró en 17 pesos con 51 centavos. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en 98 dólares con 36 centavos. La Secretaría de Hacienda informó que la economía del país crecerá este año 1.7%, una rebaja del 0.1% debido al efecto de las devastadoras tormentas que azotaron varias regiones en días recientes. Regresamos a la recta final del territorio en esta noche de viernes en la que enviamos nuestro reconocimiento y nuestra felicitación para los ganadores del Premio Nacional de Fotografía. Adelante. José Luis Cuevas y Daniela Garza Maldonado fueron los ganadores del segundo concurso nacional de fotografía que organiza el Gobierno del Estado, Consejo Nacional de Cultura y las Artes, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Fundación Mexicana de Cine y Arte. Me congratulo de la gran respuesta a la convocatoria a esta segunda edición del concurso con un conocimiento sustancial, además de la gran calidad estética y de contenidos de los trabajos. El concurso posiciona a Coahuila de Zaragoza como una entidad con propuestas culturales de calidad que llaman la atención en todo el país. Más de dos millones de personas han visitado, disfrutado los festivales y las exposiciones que hemos planteado. Luego de la premiación, las autoridades inauguraron la exposición de las mejores fotografías que participaron en este concurso. Para RCEG informó Eduardo Hernández. En la información internacional, este viernes destacan estallidos y también muerte allá en Pakistán y en la India. Pero por otro lado, se reúnen tatuados y tatuadores de todo el mundo en Londres. Al menos 21 personas murieron y un número indeterminado quedaron heridas en el hundimiento de un edificio municipal de viviendas en Bombay, la mayor ciudad de la India. El edificio de cinco plantas y donde vivían 22 familias estaba declarado en estado necesitado de reparaciones urgentes. Se teme que haya mucha gente bajo los escombros. A 70 ascendió el número de muertes provocadas por un coche bomba armado por extremistas islámicos que estalló en la ciudad de Rankus. En el estallido, frente a una mezquita, resultaron además heridas más de 100 personas. Aunque se desconoce el objetivo concreto del atentado, diversas fuentes apuntan a disputas entre dos grupos armados. Una bomba explotó en la parte trasera de un autobús que transportaba a empleados del gobierno a las afueras de la ciudad de Peshawar, matando a 17 personas e hiriendo al menos a 42. Se cree que el ataque fue perpetrado por extremistas que tratan de derrocar al gobierno. Al menos 59 personas siguen desaparecidas después del asalto al Westgate en Nairobi, informó la Cruz Roja Keniana. Por otro lado, los forenses que investigan el ataque recuperaron un vehículo que creen fue utilizado por Al-Shabaab durante la acción contra el centro comercial. Se cree que la milicia radical islámica había alquilado un local en el centro comercial semanas antes de llevar a cabo la acción terrorista. Los aficionados del tatuaje de todo el mundo se dieron cita en la Convención Internacional de Tatuajes de Londres. Más de 300 artistas del cuerpo, más importantes a nivel mundial, comenzaron a trabajar en la transformación de la piel. Durante el evento de tres días se espera a más de 20.000 personas. Un cachorro de panda gigante llamado Yuan Tsai comenzó a gatear en el zoológico de Taipei. El cachorro hembra nació el 6 de julio. Es el primer bebé de los pandas gigantes Tuan Tuan y Yuan Yuan que se presentaron como regalos de buena voluntad a Taiwán por la China continental. TBCN, Ana Luisa Ruiz. Esta noche de viernes en que concluimos una semana informativa nuestro homenaje es para el gran Pepe Guizar. El pintor musical de México está cumpliendo precisamente en esta fecha 33 años de haber fallecido. Nuestro reconocimiento y con él nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Yo lo espero mañana en punto de las 8 de la mañana en Fórmula con Enrique Muñoz en las 8 de la mañana en punto 104.1 de FM. Gracias. Pásela bien. Sin ti no hay clemencia en mi dolor la esperanza de mi amor te la lleva por fin ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Aquí se le ha podido!